Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella ya está ahí Es una fiesta Está el golego Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella está ahí Y ya está ahí Y arde la ciudad Y arde la ciudad Hoy no te deja dormir Y arde la ciudad Yo no te iba a reír Y arde la ciudad Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella ya está ahí Y arde la ciudad